En la tercera posición, los chicos de Valdepeña que se han salido con la suya en el sprint, pero tú por lo menos has tenido fuerzas para colarte en el podio y hacer tercero. Sí, bueno, el sprint ha sido un poco duro. El tercero y el cuarto hemos estado ahí muy juntos, aunque también ha sido de golpe de piedad el cuarto. Pero bueno, al final va a ser tercero y muy bien. Habéis tenido a Luis Biair atacando, intentando romper la carrera, al final no lo habéis conseguido. Pero bueno, yo creo que por lo menos tu puesto ha sido un premio para el trabajo de los chicos, ¿no? Sí, bueno, era muy complicado escaparse porque todo el mundo quería estar adelante siempre y no se podía, cuando se escapaba uno, siempre se iba por él y no se podía escapar muy bien. Miguel, pues nada, ¿cuáles son tus aspiraciones de esta temporada? Y mantenerse mayor para intentar buscar alguna victoria, ¿cuáles son tus objetivos fundamentales para esta temporada? Bueno, pues principalmente conservar el mayor líder de Madrid el mayor tiempo posible y hacer el número máximo de podios esta temporada. Muchas gracias y mucha felicidad, amigo. Gracias.